Dios le bendiga hermanos, bienvenidos a otro estudio más de las Sagradas Escrituras en este estudio queremos hacer un estudio profundo sobre lo que la Biblia enseña sobre el día de domingo vamos a orar hermanos, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe en este estudio, oremos Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, gracias por permitirlos en esta tarde podré estudiar tu palabra danos discernimiento, danos sabiduría para que podamos profundizar en las Sagradas Escrituras y podamos sacar el extracto para nuestra vida espiritual ayúdalo Señor a interpretar tu palabra correctamente y que este tema pueda quedar claro y que las personas que van a escuchar este tema puedan creer a lo que dice tu palabra y no a lo que dice el hombre te lo agradecemos de antemano en el nombre de Jesús, amén bien hermanos, de que se trata el estudio el estudio se trata hermanos vamos a desmantelar cinco citas cinco citas que los católicos usan y no solamente los católicos sino también los protestantes para sostener de que el domingo es el día del Señor es interesante que este estudio lo vamos a hacer en base a un video que vamos a presentar en diferentes partes para que podamos ver de que quienes están engañando a los católicos son los líderes, los curas vamos a ver en este video hermanos que es un debate que hubo hace años en Colombia y este debate fue con dos pastores adventistas o sea, un cura católico hizo este debate con dos pastores adventistas al principio se creía que esto había sido un montaje pero en realidad es cierto los pastores adventistas se llamaba uno Javier Rueda y el otro Samuel Velasco es interesante que este debate hermanos dura aproximadamente hora y media un poco más estuve examinando todo el debate y es interesante de que la astucia de este cura para torcer y manipular la Biblia lastimosamente hermanos y lo digo con respeto para que no se vayan a malinterpretar mis palabras lastimosamente los pastores no tenían un conocimiento profundo de las escrituras para poder desmantelar los argumentos que este cura estaba exponiendo en contra del sábado y en favor del domingo es interesante que este estudio que vamos a tener en esta tarde son las mismas citas que usan los católicos y los protestantes para sostener de que hoy los cristianos tenemos que guardar el domingo en honor a la resurrección esto lo dice él en su presentación es interesante hermanos que anteriormente ya habíamos refutado estas interpretaciones de este cura vamos a dejar en este mismo video la dirección del video donde le respondemos de que si los discípulos después de la resurrección de Jesús seguían guardando el sábado como monumento recordativo de la creación ahora es interesante hermanos que este estudio que vamos a tener no solamente va a refutar al catolicismo romano en sus falsas interpretaciones bíblicas con respecto al domingo sino que también vamos a ayudar también a refutar el falso concepto que tienen los protestantes de llamar al domingo día del Señor o que es el día que se debe de congregar el cristiano en honor a la resurrección de Jesús y quiero dar bien claro también antes de iniciar hermanos el tema teológico o el que vamos a exponer en esta tarde no es contra las personas que vamos a hablar no es contra ellas que vamos a hablar sino que el tema aquí expuesto esto es un tema doctrinal y teológico por qué razón nos vemos obligados a hacerlo ya que son miles de personas de que siguen a este personaje llamado Luis Toro lo siguen a ciegas por qué razón lo digo siempre que estoy platicando con un católico ya sea en persona o a través de las redes sociales siempre ellos usan los mismos versículos y los mismos argumentos que este sacerdote usa para sostener de que los cristianos deben de guardar el domingo en honor a la resurrección y no solamente los argumentos los usan sino que también me mandan a ver videos de él siempre que estoy debatiendo me ponen enlaces para que vaya a ver videos donde siempre la misma táctica es manipular y torcer las escrituras y como decimos al principio lastimosamente estos pastores aunque sabemos de que los pastores conocen las sagradas escrituras conocen la biblia conocen la doctrina de la iglesia pero otra cosa es que yo pueda hacer apología poder exponer y poder desmantelar un argumento falso o fuera de contexto que se esté usando de las sagradas escrituras y como decimos al principio respetamos a los pastores pero en este caso hermano hubo una deficiencia sobre la doctrina de las sagradas escrituras los argumentos fueron muy débiles demasiado débiles y como este cura es un experto en manipular las sagradas escrituras dijo un montón de versículos y todos sin hilación y sacados de contexto mi preocupación es por qué razón hermano porque son miles de personas que están engañadas y yo sé que más de alguno va a tener la curiosidad de irse a la Biblia y ver si lo que decimos es cierto y a ver quién tiene la razón y poder pesar las evidencias entre lo que lo que decimos lo que dice la Biblia no lo que digo yo lo que dice la Biblia y lo que está enseñando este sacerdote con citas sacadas de contexto entonces vamos a iniciar poniendo la primer parte de este video donde este sacerdote manipula la Biblia en esta primera parte él usa Juan 20 19 para sostener que los discípulos guardaban el domingo en honor a la resurrección de Jesús notemos la primer parte Jesús resucita los cristianos van a guardar el día domingo San Juan capítulo 20 versículo 1 Jesús resucita comencemos por ahí porque guardamos el domingo porque comienza la nueva alianza Jesucristo resucita el antiguo queda atrás dale el primer día después del sábado aquí está claro que es el domingo el primer día después del Dios indicó otro día el primer día después del sábado el otro día María Magdalena ya saben ustedes la historia María Magdalena encontró a Jesús resucitado pero ahora pongan cuidado si Jesucristo está de acuerdo en el versículo 19 si Jesucristo está de acuerdo que los cristianos se reúnen el domingo o no versículo 19 ese mismo día ese mismo cuál era el domingo el día después del ese mismo día el primero después del sábado por si alguno duda el primero después del sábado para la oreja póngale lupa y háganle zoom para que vean a los cristianos reunidos el día domingo pongan cuidado los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas y vamos a ver si Jesús confirma los aplauden está de acuerdo o no está de acuerdo si no está de acuerdo con los cristianos que se reúnen el domingo Jesús no se aparece por ahí si Jesús se llega a aparecer es porque le está confirmando que si se pueden reunir el domingo ponga por miedo a los judíos llegó Jesús se puso de pie en medio de ellos y les dijo y les dijo le habló Jesús están reunidos los discípulos no los judíos los cristianos están reunidos el día domingo con las puertas cerradas nada le impide a Cristo él es Dios para estar con su discípulo las puertas estaban cerradas pero eso no le impide él viene a decirle que si se pueden reunir el domingo están todos reunidos y él se presenta con las puertas cerradas y les habla tranquilamente lo notaron él usó Juan 20 19 ahora que vamos a hacer en este estudio vamos a hacer apología vamos a irnos a los mismos textos que él usa para desmantelar esa argumentación que él está haciendo porque eso es bien importante para los exegetas y apologetas bíblicos nunca vayan a usar otra cita para contradecir otra váyanse a la misma cita y vean que es lo que dice la cita respetando el contexto veamos lo que dice Juan 20 19 y vamos a notar que la cita no dice de que los discípulos estaban congregados o celebrando la resurrección de Jesús en el domingo noten lo que dice la cita Juan 20 19 dice cuando llegó la noche de aquel mismo día el primero de la semana esto sucedió el primer día de la semana que equivale al domingo por lógica estando las puertas cerradas noten como estaban las puertas que clase de culto va a suceder que en un templo que estén con las puertas cerradas estaban con las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos pero noten porque estaban reunidos noten el contexto hermanos no era por la resurrección de Jesús o celebrando la resurrección de Jesús estaban reunidos por miedo a los judíos porque estaban reunidos por miedo a los judíos pero Luis Toro usó esta cita para sostener que los discípulos estaban reunidos celebrando la resurrección de Jesús es lo que hizo aparte que hipnotizó a la congregación y a los pastores que estaban ahí los hipnotizó este cura lo que hizo es torcer la cita añadir palabras que la cita no dice y aplicarla mal la cita dice que los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos por esa razón estaban con miedo porque los discípulos tenían miedo que los judíos fueran también a matar a los discípulos porque después se levantó una persecución en Jerusalén eso lo corrobora el libro de Hechos de los apóstoles y noten como dice vino Jesús y puesto en medio les dijo paz a vosotros en otras palabras Jesús les está diciendo cálmense tengan paz no estén con miedo tengan paz la paz a vosotros los discípulos estaban congregados por miedo a los judíos por ese que estaban con las puertas cerradas no por celebrar la resurrección de Jesús noten como dice la Biblia latinoamericana de 1995 esta misma cita ese mismo día el primero después del sábado los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos porque estaban reunidos por miedo a los judíos no por celebrar la resurrección de Jesús en domingo llegó Jesús se puso en pie en medio de ellos y les dijo la paz esté con ustedes en otras palabras tranquilícense respiren tengan paz en su corazón no tengan miedo ahora noten como dice la Biblia Jerusalén esta misma cita Juan 20 19 dice al atardecer de aquel día el primero de la semana estando cerradas por miedo a los judíos se vuelve a repetir las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo paz a vosotros ahora es interesante hermano que una cita nunca se debe de aislar de su contexto ya que esto es lo que hace este cura y muchos católicos sin instrucción bíblica manipular las sagradas escrituras una cita jamás se debe de aislar de su contexto aparte que ya vimos de que estaban por miedo a los judíos el contexto de esta cita hermanos es la siguiente los discípulos era imposible noten era imposible no estoy diciendo difícil era imposible que estuvieran congregados celebrando la resurrección de Jesús en el primer día de la semana porque ellos no creían aún de que Jesús había resucitado estaban incrédulos esto es contradictorio si sostenemos de que Juan 20 19 está hablando que los discípulos estaban reunidos para celebrar la resurrección de Jesús en domingo esto contradice otras partes de la Biblia ya que los evangelios dicen de que los discípulos aún no habían creído cuando estaban reunidos no creían eran incrédulos como era que iban a estar celebrando algo que no creían esto es contradictorio y fuera de contexto se los voy a demostrar con la Biblia sola Marco 16 14 noten como dice Marco 16 14 finalmente se apareció a los 11 mismos estando ellos sentados a la mesa y le reprochó su incredulidad y dureza de su corazón porque no habían creído de que él había resucitado estaban reunidos pero no creían de que Jesús había resucitado como es posible que ellos iban a estar celebrando la resurrección de Jesús si aún no habían creído este contradictorio esto no lo dijo no lo citó Luis Toro porque no le convenía porque sus feligreses van a van a van a salir de esa ceguera si él hubiera citado este texto noten lo que dice Lucas capítulo 20 versículo 10 al 11 Lucas capítulo 20 perdón Lucas 24 versículo 10 al 11 noten como dice se vuelve a enfatizar que los discípulos aún no habían creído en la resurrección de Jesús era imposible que estuvieran reunidos por ese acontecimiento era María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles más a ellos les parecía locura noten como les parecía las palabras de ellas y no las creían notaron el contexto como es posible que ellos iban a estar reunidos celebrando la resurrección de Jesús como dice Luis Toro en el aposento alto con las puertas cerradas el contexto es que estaban por miedo no porque Jesús había resucitado porque ellos aún no habían creído era por miedo que estaban reunidos hermanos no crean lean su Biblia los discípulos no eran guardadores del domingo y esta cita queda demantelada con el mismo versículo que él usó y con el contexto ahora la segunda cita que este cura manipuló en este video es Juan 20 26 notemos la parte del video pero no pasó solamente un domingo versículo 26 ocho días después ocho días después que era domingo los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa no los judíos los discípulos de Jesús los cristianos estaban otra vez reunidos el día domingo y Tomás con ellos y Tomás con ellos estando las puertas cerradas estaban otra vez las puertas cerradas Jesús vino y se puso en medio de ellos otra vez le confirma que si se pueden reunir los domingos que él está de acuerdo porque él resucitó el domingo los cristianos se reúnen el domingo y Cristo de ahora en adelante porque esa Biblia no es esa palabra no es solamente para ese momento sino para los cristianos de todos los tiempos le está diciendo teológicamente que los cristianos deben reunirse el domingo y que Cristo confirma esa reunión a diferencia de los judíos que eran antes en el sábado por eso dice un día después del sábado notaron él citó Juan 20, 26 para sostener otra vez de que los discípulos guardaban el domingo en honor a la resurrección noten como dice la cita Juan 20, 26 leamos la cita que él usó a ver si dice eso y después leemos el contexto ocho días después estaba otra vez con sus discípulos dentro de domingo a domingo era el otro domingo y con ellos Tomás noten quien estaba ahora con ellos Tomás llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y dijo paz a vosotros esto sucedió también el primer día de la semana ahora dice este texto que los discípulos estaban reunidos para celebrar la resurrección de Jesús en el domingo no cuál es este contexto el contexto está en el versículo 27 y en el mismo versículo ahí estaba hoy Tomás el incrédulo Jesús aparece a sus discípulos otra vez el primer día de la semana el contexto fue para ser presente y rebotecer la fe de Tomás el discípulo incrédulo lean el versículo 27 de Juan 20 no para celebrar el domingo en honor a la resurrección la cita está fuera de contexto y forzada los discípulos estaban reunidos o sea más que todo Jesús apareció ahí lo dice el contexto para refutecer la fe la fe de Tomás el discípulo incrédulo que estaba allí presente hoy estaba allí presente el discípulo incrédulo Tomás por eso es que el versículo dice estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás el versículo de Juan lo enfatiza estaba con ellos ¿quién? Tomás y el versículo 27 nos da un pincelazo que nos ayuda a entender que era para refutecer la fe de Tomás el discípulo incrédulo y Jesús dijo bienaventurados los que no me vieron y creyeron no tiene que interesante ahora este es un error y lo que hizo el sacerdote católico Luis Toro es manipular Juan 20 26 añadir palabras que el texto no dice y sacar de contexto la cita es tan cierto que los discípulos estaban reunidos el primer día de la semana aquí otra vez pero no era para celebrar la resurrección de Jesús era para refutecer la fe de Jonás el contexto lo dice la cita la forzó este sacerdote católico la tercera cita que manipula en este video supuestamente para refutar a los pastores adventistas es Hechos 27 veamos el corto video a ver pero eso cuando Cristo resucita Cristo muere Cristo va al cielo quedan los apóstoles solos tienen que reunirse vamos a ver que día se reúnen para el culto Hechos 27 que día se reúnen para el culto Hechos 27 recuerde que Hechos de los apóstoles significa lo que hicieron los primeros cristianos lo que hicieron los apóstoles por eso nosotros guardamos el domingo el primer día de la semana repítalo Luis el primer día de la semana por tercera vez el primer día de la semana el primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan estaban reunidos para la fracción los primeros cristianos se reunían el día domingo y celebraban la fracción la Eucaristía primer día de la semana notaron que interesante él usó nuevamente Hechos 27 para sostener de que los discípulos guardaban el domingo en honor a la resurrección de Jesús ahora vamos a desmantelar esta interpretación que el sacerdote hizo con el mismo texto bíblico y analizando el contexto Hechos 27 lo voy a leer en la Biblia Reina Valera de 1960 y después vamos a usar la Biblia Católica versión Jerusalén Hechos 27 dice el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir ¿qué? el pan el sacerdote católico dice que para celebrar la Eucaristía ellos le llaman a la misa en otro tema vamos a desmantelar la falsa doctrina de la misa que es un sacrificio idolátrico donde blasfema y ataca la sangre preciosa de Cristo es un sustituto y ataque de la cena del Señor ahora reunidos los discípulos para partir el pan ¿para qué se reunieron? para partir el pan ¿qué día fue? el primer día de la semana Pablo les enseñaba habiendo de salir el día siguiente ¿por qué se reunieron el primer día de la semana hermanos? el contexto me dice porque Pablo tenía que partir o salir el día siguiente y alargó el discurso hasta medianoche y ahí dice el contexto que un joven llamado Eutico se cayó de la ventana y casi muerto y Pablo bueno que se murió dice el texto y Pablo lo resucitó la versión Jerusalén noten como dice Hechos 27 el primer día de la semana estando nosotros reunidos para la fracción del pan Pablo que debía marchar al día siguiente noten cuál fue el motivo de esta reunión no era una costumbre pero cuál era el motivo de esta reunión inusual porque Pablo tenía que partir el día siguiente conversaba con ellos y alargó la charla hasta medianoche estoy citando la Biblia Católica versión Jerusalén ahora vamos a hacer un estudio sobre este texto los comentadores han estado divididos respecto a este texto o a esta reunión los ha llevado a sostener a algunos que esta reunión se hizo el domingo a medianoche o en la noche anterior la del sábado los que favorecen la idea de que la reunión fue domingo por la noche destacan que Lucas quien muy probablemente estaba usando el calendario romano porque Lucas era gentil quizás usó el cómputo romano de su tiempo que hacía comenzar el día medianoche mientras que si Lucas usaba el calendario hebreo dos posturas estamos analizando aquí esta reunión fue en la noche del sábado indiscutiblemente indiscutiblemente si la si la reunión se hizo el domingo a medianoche o el sábado entonces pero esta cita tampoco admite de que los discípulos estaban reunidos para celebrar la resurrección de Jesús el texto no dice eso el contexto de la cita nos presenta que Pablo tenía que partir el día siguiente o sea esta era una reunión inusual ahora la pregunta es porque Pablo tenía que hacer esta reunión inusual y salir al día siguiente deprisa el contexto nos dice que es el versículo 6 el versículo 6 nos dice que el apóstol Pablo había estado siete días predicando en Troas y si nosotros respetamos el contexto el apóstol Pablo tenía que despedirse así que tuvo que hacer la reunión el primer día de la semana porque el día siguiente tenía que partir y de esta manera se iba a despedir de los cristianos de Troas y al día siguiente poder partir la versión de King James que es una versión muy buena es la mejor versión en inglés la King James o la Biblia de Jacobo dice en este texto en inglés que listo para partir salir el día siguiente en la versión King James lo traduce listo para partir el día siguiente o sea que el apóstol Pablo iba deprisa por eso es que la reunión la largó el texto ni el contexto me permite hacer esa interpretación que el cura Luis Toro hizo para sostener que los discípulos o Pablo estaba diciendo reunámoslos porque este es el día que debemos de guardar en honor a la resurrección de Jesús ni directa o indirectamente se menciona esa mentira que dijo el sacerdote Luis Toro lean el texto y el contexto no dice eso era una reunión inusual el verdadero motivo de esta reunión nocturna especialmente inusual era porque Pablo tenía que partir y el versículo 6 dice que había estado siete días en Troa tenía que partir lógico tenía que hacer la reunión que el primer día de la semana y el siguiente día el siguiente día que partir ahora alguien puede decir y esto lo dijo Luis Toro en el video que los discípulos se congregaban el primer día de la semana para celebrar la Eucaristía él está diciendo la misa pero no era misa era cena el partimiento del pan o partir el pan era el nombre que los discípulos le daban a la cena al Señor ahora los discípulos si usamos esa argumentación que usa Luis Toro para sostener que los discípulos guardaban el domingo en honor a la resurrección y hacían misa los domingos ese versículo está forzado y fuera de contexto ya que los discípulos solían partir el pan y congregarse cada día en el templo eso lo dice Hechos 2.46 significa que porque partían el pan todos los discípulos días en el templo significa que esos días también los discípulos estaban guardando los días en honor a la resurrección de Jesús no aunque el rito de la cena del Señor recuerda y conmemora la muerte y resurrección de Jesús pero el debate no es ese el tema no es ese el tema es que Luis Toro usa Hechos 27 para sostener de que los discípulos especialmente Pablo estaban enseñando que debemos de guardar el domingo en honor a la resurrección de Jesús la cita él la manipuló y la sacó de contexto pero ambas cosas no transferían la santidad del sábado al domingo solamente porque los discípulos partían el pan aún más el acto de partir el pan también estaba asociado con tener una comida Hechos 27 versículo 35 notemos notemos que Hechos 27 está sacado de contexto por este cura que supuestamente estaba refutando a estos dos pastores adventistas hermanos seamos estudiosos e inteligentes no crea no crea todo lo que dicen no importa que tan ágil o hábil sea alguien para citar textos bíblicos y sea versado en las sagradas escrituras como este sacerdote posiblemente el versículo esté sacado de contexto y mal aplicado o sea eso no es evidencia que alguien me esté diciendo la verdad que me esté citando 20 versículos 40 versículos para sostener un punto yo tengo que ver que ese contexto armonice y que armonice con toda la Biblia sin contradecirse porque si no voy a llegar a errores de interpretación bíblica como lo hace este sacerdote que está engañando a miles de seguidores que él mismo les dice burros cuando les dice pare la oreja porque los que paran las orejas son los perros y los burros llame a un perro inmediatamente le va a parar la oreja y le va a venir la cola los burros también paran las orejas cuando este cura le dice a sus feligreses que no estudian ustedes pueden ver ahí en la reunión como la gente está aplaudiéndole las herejillas y la blasfemia que este hombre dice porque la gente no estudia y él en una forma sarcástica le dice pare las orejas le está diciendo en otras palabras burros y la gente no entiende porque está intoxicada con la falsa doctrina de este cura la cuarta cita que él manipuló es primera de corintios capítulo 16 versículo 1 al 2 veamos el corto video a ver pasó el tiempo viene San Pablo y nos escriben primera de corintios capítulo 16 versículo 2 primera de corintios 16 a ver si los cristianos se reúnen el sábado yo le estoy mostrando varias citas voy a esperar que el hermano me muestre donde dice que los cristianos se reunían el día sábado como lo estoy haciendo yo ahí están las cámaras y le estoy haciendo un reto porque yo dejo de ser cura y me meto adventista hoy delante del mundo entero pero si no lo demuestra ustedes comprenderán que están engañados y que tengo que decirle con humildad y con amor de que están en un error a ver primero de corintios respecto a la colecta respecto a la colecta en favor de los santos en favor de los santos sigan también ustedes las normas que di a las iglesias de Galacia vamos a ver cuál es la norma pongan cuidado cada domingo otra vez cada domingo otra vez cada domingo cada domingo porque pide la colecta los domingos ¿usted cree que Pablo va a pedir la colecta el domingo si los cristianos no se reunían el domingo? ¿quién le iba a dar colecta? nadie cada domingo otra vez Luis cada domingo cada uno de ustedes observan que cada domingo significa que se reunían todos los domingos cada domingo pongan la lupa observen esa palabra cada domingo significa los cristianos se reúnen todos los domingos como yo lo estoy haciendo espero que lo hagan y si no ustedes sacan conclusiones de todas maneras viene el debate notaron ahora él usa primera de corintios capítulo 16 versículo uno al dos leamos la cita para ver si es verdad que los discípulos se congregaban el domingo en honor a la resurrección de Jesús o que el domingo es día del Señor ya vimos de que ninguna de las citas anteriores dice eso vámonos a esta otra cita que él usó primera de corintios capítulo 16 versículo uno al dos leamos en cuanto a la ofrenda para los santos ah no tiene que interesante hacer vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia cada primer día de la semana cada primer día de la semana él lo recalca noten la astucia él lo recalca para indeleblemente meterles en la mente a sus feligreses que el domingo es el día del Señor y le dice el que está leyendo léalo otra vez y el otro que está leyendo que también es un neófito en las sagradas escrituras es un ignorante en las sagradas escrituras repite todo lo que dice su maestro le repite cada primer día de la semana inclusive la Biblia se llega a grabar el error y noten que interesante cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado guardándolo para que cuando yo llegue no se recone entonces ofrendas ahora noten que este versículo dice que Pablo iba a pasar a recoger una ofrenda cada primer día de la semana pregunto donde este texto dice que los discípulos iban a congregarse los domingos en honor a la resurrección de Jesús o para celebrarla el domingo dice eso el texto vamos a ver el contexto pero antes quiero ver o leamos la versión católica versión Jerusalén da un pincelazo que la reina Valera no lo da noten como dice la versión Jerusalén en cuanto a la colecta esta ofrenda era una colecta en favor de los santos cuáles santos según el contexto en Jerusalén había caído una pobreza en la iglesia en los hermanos estaban pasando por una crisis económica hambre y el apóstol Pablo decidió hacer una colecta y reunir dinero para pasarlo recogiendo cada primer día de la semana ahora pero noten que lo que dice la versión católica Jerusalén en cuanto a la colecta en favor de los santos así también vosotros tal como mandé en la iglesia de Galacia cada primer día de la semana cada uno de vosotros reserve en su casa lo que haya podido ahorrar notaron que esta versión nos da una referencia que esta ofrenda o esta colecta se recogía en la casa o sea la ahorraban de antemano y la tenían preparada el domingo para que Pablo pasara recogiéndola o sea no es que los discípulos estaban congregados o se congregaban para recoger esa ofrenda o para celebrar el culto dominical en honor a la resurrección Pablo le iba a recoger esa ofrenda que ellos habían ahorrado ya sea en sus casas o en un culto religioso y el apóstol Pablo iba a pasar recogiéndola el primer día de la semana ese es el contexto de 1 Corintios 16 1 y 2 no era para celebrar la resurrección o por guardar el domingo o llamar el domingo día del Señor como dice este sacerdote católico lo que hizo este cura es manipular la cita enseñar lo que la cita no dice y sacarla de contexto el contexto es que era una colecta para los santos no porque el domingo tenía alguna especie de atributo para honrar el domingo en honor a la resurrección de Jesús tengamos cuidado es interesante hermano que la frase griega que encontramos allí en 1 Corintios 16 1 al 2 denota hermanos que traduciría textualmente como guarden algo aparte ustedes mismos el texto griego eso dice incluye la posibilidad que Pablo se refería a una ofrenda recolecta en un servicio religioso o público esta colecta sería para los pobres de Jerusalén el contexto donde está romanos 15 26 ahí Pablo cita de que los hermanos de Jerusalén estaban pasando por una crisis económica y Pablo decide pedirle a las iglesias ofrendas que ahorraban ya sea en sus casas o en un culto religioso para pasar el primer día de la semana recogiéndola y así llevarles comida o esa colecta a los hermanos de Jerusalén ese es el contexto la cita no habla de celebrar el domingo en honor a la resurrección lo que hizo este cura es manipular la cita y sacarla de contexto que solamente alguien estudioso de la escritura puede notar esta malicia como sus seguidores van a notar esta esta táctica pues ellos están ciegos como borregos no captan porque están ciegos con el vino de Babilonia ninguna de esas citas que el cura católico usó sostiene una celebración dominical en honor a la resurrección de Jesús la última cita la última cita que usó para sostener el culto dominical o día del Señor es Apocalipsis 1 10 veamos el corto video ahora bien a los hermanos adventistas no sé si ellos pero yo lo he escuchado dicen el que inventó el día domingo fue Constantino Constantino fue el que inventó el día domingo no a todos los adventistas que me siguen le voy a mostrar que a ustedes les engañaron le voy a mostrar quien fue el que inventó el día domingo antes no existía y si antes existía que uno de ellos me lo diga o el que va a hablar conmigo que lo diga donde lo decía antiguo testamento ¿saben qué significa domingo? día del Señor y en el antiguo testamento no existía el día del Señor en el antiguo testamento existía el día de descanso sábado día de descanso no día del Señor el día del Señor se reunían los cristianos como lo estoy mostrando y el que por primera vez llamó día del Señor al día domingo se llamó San Juan en Apocalipsis capítulo 1 versículo 10 por primera vez podemos encontrar en la Sagrada Escritura día del Señor no día de descanso como hacían los judíos día del Señor dale se apoderó de mí el espíritu el día del Señor se apoderó de mí el espíritu el día del por eso se llama domingo día del Señor no lo inventó Constantino lo inventó San Juan en Apocalipsis 1 10 notaron ahora usa Apocalipsis 1 10 vamos a hacer un estudio serio de este texto voy a dedicar otro poquito más tiempo a este texto para ver si es verdad que este texto habla del culto dominical o celebración dominical en honor a la resurrección de Jesús vamos a ver si Apocalipsis 1 10 se refiere al domingo como día del Señor para comenzar quiero explicarles algo muy interesante hermano recordemos de que este es un canal de apología es interesante que muchas Biblias y tenga cuidado hermano cuando usted le pregunte a un católico muéstreme la Biblia donde el domingo día del Señor así que tengamos cuidado porque puede ser de que le citen una Biblia adulterada ya han salido están saliendo Biblias adulteradas que ahora Apocalipsis dice Apocalipsis 1 10 dice en un domingo estaba yo en el Espíritu en el día del Señor ya Biblias que son muy recientes y Biblias que van a empezar a salir ya dice el texto domingo así que tengamos cuidado cuando le preguntemos a un católico dame base bíblica para que llamemos al domingo día del Señor seguro le van a ir a buscar una Biblia adulterada hay muchas Biblias adulteradas por ejemplo está la traducción del lenguaje actual está la Biblia Dios habla hoy y hay muchas Biblias que están saliendo con la palabra domingo en Apocalipsis 1 10 y de ahí se toman muchos católicos y muchos protestantes para sostener de que el domingo es el día del Señor pero es interesante hermano es interesante lo siguiente que algunos padres de la iglesia algunos padres de la iglesia esto se le conoce como patrística algunas patrísticas de padres de iglesia sostenían también de que el domingo era día del Señor algunos protestantes por ejemplo los anglicanos los metodistas he notado que me citan patrísticas de padres de iglesia donde sostenían ellos de que Apocalipsis 1 10 se refería al domingo como día del Señor es interesante hermanos eso ahora quiero decirles algo muy importante a la hora de estudiar un texto bíblico hermanos respetamos a los padres de la iglesia tienen su lugar en la historia respetamos la ciencia la teología todo lo que armonice con la Biblia lo respetamos pero quiero decir un detalle muy importante y yo sé que me lo van a entender existen algunos conceptos que nos ayudan a interpretar o a forzar o a reforzar nuestros conocimientos como por ejemplo hay cosas que son bíblicas que están textualmente en la Biblia hay cosas que son antibíblicas significa que contradicen a la Biblia pero hay cosas que son extra bíblicas no está textualmente en la Biblia pero que armoniza con la Biblia tres cosas que son importantes para los estudiosos de la Biblia algo bíblico que esté textualmente en la Biblia algo antibíblico anti que contradiga las Escrituras y extra bíblico que significa que no está textualmente en la Biblia sino que está fuera en otra fuente pero que armoniza con el texto bíblico ahora ¿por qué digo yo esto hermano? usted puede citarme una fuente de un padre de un padre de iglesia usted puede citarme una fuente de un erudito usted puede citarme cualquier fuente inclusive yo uso fuentes católicas en mis estudios usted puede citarme cualquier fuente siempre y cuando esa fuente extra bíblica no contradiga el texto bíblico sí ahora si usted necesita un padre de iglesia pero si este padre de la iglesia no tenía el conocimiento amplio que nosotros hoy tenemos y que eso que dijo el padre de la iglesia no está en la Biblia no importa si este padre de la iglesia hizo unas grandes obras literarias pero si eso que dijo o esa frase que él dijo no armoniza con el contexto bíblico con el texto bíblico no lo podemos creer ni lo podemos aceptar y esto está para cualquier erudito usted puede citarme cualquier erudito de la iglesia aún de la iglesia adventista pero si lo que dijo ese erudito contradice el texto bíblico lo sentimos muchos no lo podemos aceptar ahora vamos a ver o vamos a analizar el texto bíblico de Apocalipsis 1.10 desde la misma Biblia y gramática o sea yo no puedo irme a citar un padre de la iglesia si yo no conozco primero el texto crítico o el texto de la Biblia yo tengo que primero estudiar la Biblia desde adentro de sí la Biblia se interpreta sola o la Biblia es su propio intérprete y después cuando ya tengo el concepto bíblico de lo que quiso dar a entender el profeta o el apóstol ahora sí yo puedo irme a otra fuente extra bíblica y poder enriquecer o mi conocimiento para reforzar lo que dice el texto bíblico es interesante hermanos es interesante que en Apocalipsis 1.10 es la cita preferida para el culto dominical tanto para católicos y protestantes es interesante hermanos que la palabra griega usada por Juan porque Juan está escribiendo el libro de Apocalipsis en griego la palabra griega que Juan usa para día del Señor en Apocalipsis 1.10 es la palabra griega curia en mera repita conmigo curia en mera frase que Juan usa en Apocalipsis 1.10 en griego es curia en mera usted puede irse a un interlinear griego y notará que lo que estoy diciéndole es correcto curia en mera día del Señor pregunta que día del Señor se refirió Juan aquí cuando dijo yo estaba en el Espíritu en el día del Señor o sea que esta palabra en Espíritu significa que cayó en éxtasis en visión en el día del Señor ahora la pregunta que debemos de hacer es la siguiente para saber si es el domingo como dice Luis Toro o es otro día vamos a dejar que la Biblia se explique sola ahora recordemos de que el apóstol Juan no era romano no era gentil el apóstol Juan era que un judío de nacimiento conocedor de la Torah de los escritos de Moisés que era las escrituras que existían en su tiempo claro hoy tenemos el Nuevo Testamento porque ya se escribió pero en los tiempos del apóstol Juan existían los escritos de Moisés y los profetas lo que se le conocía como la Torah los Ketubim y los Ebedim las tres partes en que estaba formada la Biblia Hebrea ley profetas y salmos o lo que se conoce como los escritos ahora el apóstol Juan es judío muy interesante ahora cuando Juan anduvo con Jesús para Juan que es judío cual era el día del Señor o como se identificó Jesús cuando anduvo con Juan en su ministerio de tres años y medio noten lo que dijo Jesús en Marcos 2 28 el hijo del hombre es Señor aún del día sábado estoy citando la Biblia Católica Juan escuchó estas palabras que Jesús dijo el hijo del hombre es Señor del sábado ahora si el hijo del hombre es Señor del sábado la pregunta es el día del Señor cual tendría que ser si nosotros la pregunta o la frase la invertimos cual tendría que ser que el día del Señor tiene que ser el sábado porque Jesús se autoproclamó el hijo del hombre es Señor del día sábado el inverso cual tiene que ser el día del Señor tiene que ser que el sábado loico Juan era judío quien escribió el libro de Apocalipsis era un judío conocedor de la Torah Juan conocía perfectamente que el día del Señor en las escrituras que él tenía que era la Torah y los escritos de Moisés y profetas era el Shabbat el sábado el día que Dios santificó en la creación el día que está como cuarto mandamiento Juan conocía perfectamente bien esto loico era judío Juan conocía perfectamente bien el mandamiento que dice acuérdate del día sábado para santificarlo Juan conocía perfectamente bien Isaías 58 13 donde Jehová Dios dice el sábado es mi día santo el día santo de Dios mi artículo posesivo es el Shabbat Jesús se acto proclamó Señor del sábado otra vez en Mateo 12 8 y Marco 2 27 y 28 como lo acabamos de citar anteriormente esto significa que cuando se traduce curia en mera nunca se debe traducir como domingo primer día de la semana el texto griego no permite esa interpretación lo que hizo el historio es forzar la cita y darle una aplicación forzada de contexto el primer día de la semana jamás los discípulos le amaron día del Señor esta es una evidencia clara y diáfana que Juan el discípulo amado se refería al Shabbat como día del Señor era el día de que su maestro guardaba e iba a la sinagoga por cierto hermanos aquí viene lo interesante los mismos católicos lo admiten ahora ya demantelamos las cinco citas que este cura manipuló para supuestamente refutar a los pastores adventistas en este debate ya están demanteladas ninguna de esas cinco citas que este cura usó sostienen un descanso dominical ni tampoco hay suficiente fuerza para llamar al domingo día del Señor o que se deba de guardar en honor a la resurrección de Jesús ninguna de esas citas lo sentimos muchos a menos que puedan crear otra Biblia y puedan manipularla pero no existe tal evidencia en las sagradas escrituras ahora aquí viene lo interesante este cura católico se está metiendo en problemas aún con el clero romano porque el mismo clero romano la misma iglesia católica acepta que no hay base bíblica para guardar el día domingo en honor a la resurrección ellos han hecho eso porque la iglesia católica tiene autoridad que la recibió de Jesucristo ellos dicen que cambiaron la solemnidad del sábado al domingo pero no citan textos bíblicos porque saben de que carece de fundamento bíblico este es un dogma católico según la iglesia católica ellos tienen poder para transferir la solemnidad del sábado al domingo entre comillas ellos dicen porque Jesucristo les ha autorizado pero ahora viene Luis Toro y dice que estos cinco versículos tienen que ver con guardar el culto dominical en honor a la resurrección de Jesús vemos que lo que está haciendo Luis Toro es contradiciendo el mismo magisterio algo que los católicos ignoran claro porque lo estudian le voy a leer algunas fuentes católicas donde los mismos católicos y fuentes de peso aceptan que no hay base bíblica para llamar al domingo día del señor o que se deba celebrar en honor a la resurrección de Jesús este es un dogma meramente católico y es por tradición que la gente se congrega el domingo si en verdad quisiéramos nosotros recordar la resurrección de Jesús no tendríamos que usar el culto dominical tendríamos que usar la cena del señor y el bautismo eso si lo corrobora el apóstol pablo en primera de corintios 11 26 y en romanos capítulo 6 versículo 4 al 5 ahora les voy a leer algunas fuentes católicas que demantelan y contradicen la postura de este cura católico que tiene engañado a miles de personas noten como dice el cardenal gibbons el cardenal de baltimore en su libro la fe de nuestros padres edición 88 página 89 dice podrás leer la biblia desde génesis hasta apocalipsis y no encontrarás ni una sola línea como que te cura si estos cinco versículos si este cardenal dice no encontrarás ninguna sola línea que autorice la santificación del domingo las escrituras mandan la observancia religiosa del sábado el día que nosotros nunca santificamos noten como lo que dice el cardenal gibbons en su libro la fe de nuestros padres edición 88 página 89 noten lo que dice este boletín católico universal página 4 del 14 de agosto de 1942 la iglesia católica noten noten lo que está diciendo este boletín la iglesia católica cambió la observancia del sábado al domingo por el derecho divino y la autoridad infalibre concedida a ella por su fundador Jesucristo dicen ellos el protestante noten como se burlan irónicamente de los protestantes que guardan el domingo también el protestante proponiendo la biblia como su única guía de fe no tiene ninguna razón para observar el domingo lo que está diciendo es que no hay fundamento bíblico para guardar el domingo en esta cuestión noten como dice la cita en esta cuestión los adventistas del séptimo día son los únicos protestantes coherentes porque guardamos el domingo perdón porque guardamos el sábado y nos basamos en la escritura no como los protestantes que guardan el domingo noten esta otra cita el sacerdote Brady dice lo siguiente citado de New Jersey 18 de marzo de 1903 y citado también de Sunda Online noten como dice sería bueno recordarles a los protestantes esto lo dice el sacerdote Brady sería bueno recordarles a los prebiterianos bautistas metodistas y a todos los demás cristianos que la biblia no apoya en ningún lugar la observancia del domingo el domingo es una institución de la iglesia católica romana aquellos que observan ese día observan un mandamiento de la iglesia católica romana como es que este cura católico me manipula cinco citas bíblicas para sostener el culto dominical tengamos cuidado hermanos con estos lobos rapaces que tuercen y manipulan las escrituras no hay fundamento bíblico para guardar el día domingo ni tampoco para llamarle el domingo día del señor las escrituras desde Génesis de Apocalipsis mandan la santificación del sábado y Jesús lo ratificó con sus discípulos en congregarse y rehundirse los sábados porque es el día que Dios santificó no el domingo el domingo es el primer día de la semana es un día común de trabajo para trabajar es el primer día de la semana el día santo de Dios es el Shabbat hermanos hasta aquí ha llegado el estudio y que todo sea para la honra y gloria de nuestro Dios vamos a orar Señor te amo gracias por tu palabra porque es diáfana clara concisa y precisa solamente aquellos que quieran seguir su propio juicio tropezarán pero tu palabra es clara para que la entendamos tú has dado escrito en tu palabra lo que quieres que obedezcamos sin añadir ni quitar nos hemos dado cuenta que no hay base bíblica para honrar el domingo en honor a la resurrección ni tampoco para llamar el domingo día del Señor esta es una tradición meramente católica gracias Señor porque tu palabra vive y eficaz más cortante que una espada de dos filos gracias porque estuviste con nosotros en este estudio te lo agradecemos en el nombre de Jesús amén Dios me lo bendiga hermanos